Desde el lugar en donde alguna vez nació la radio, conducción Hernán Pagretti. Cada loco con su tema enviagado de ilusión, uno ayuda a otro criticar, uno abierca y otro no, uno quiere ser anónimo, otro sube. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja, emisión número 2461, en este día miércoles 27 de noviembre del año 2018. Bueno, como siempre tenemos invitados y vamos a presentarlo a él, que nuestro invitado del día debutó con una viuda astuta de un extraño clan al ser aprobado en castidad. Se puso el sallo envejecido en el amanecer y culminó el día en un mundo de estrella y barro. Fue amigo de Tartufo de Buenos Aires, conoció a la fierecilla domada, dejó a un lado el amor muerto y se transformaron en la pareja del momento. Asegura que cuando la puerta se abre empieza el tiempo de descuento con esa música que envuelve al sordo cielo incluido. Le realizó un homenaje a Celedonio Flores, gritó gracias Mime, yo te saludo España y encontró un pelo de zanahoria yendo del aula al teatro. Un actor que nos entregó una porción de cielo y que disfrutó como en botica los mejores momentos que pudo entregar el hombre y sus muñecos en la última escala, antes de vivir en asfixia por un escándalo conyugal. Un cetatore le mostró la importancia de ser ladrón, pero prefirió ingresar a los universos de Ricardo III y el rey Lear. Un hombre de alta comedia que se ocupó de la división homicidios luego de vivir con mamá. Sabe que el amor tiene cara de mujer, que no hay que andar en busca del tiempo perdido, sino ser solamente hombres sin vueltas que luchan por un amor sagrado. Nos regaló los nuevos valores del teatro, pasó por el teatro de Jorge Salcedo y el teatro de Javier Portales, y le dijo a uno de los que verán a Dios, esta puede ser su historia, no te olvides del pasado, pero lleva siempre adelante juventud. Acompañó a la hermana mayor a ver la revista de Etel Rojo. Se encontró con mujeres 90, 60, 90 como mi ex, que optaban por los maridos a domicilio. Es uno de los herederos del poder que se enfrentó a los salvajes. Caminó entre los buscas de siempre y los médicos, nos regaló primicias, y se tomó un cortado con mi amor, mi amor en el PH para hablar de las costumbres argentinas. Un conductor que nos mostró tal cual somos, con nuestras musas y duendes. El mismo que se entregó al radioteatro para aplaudir y que disfruta cada semana al estar mano a mano con nuestros artistas. Fue a pelear en la guerra del cerdo por ese loco amor loco en el fortín Soledad. Al volver empezó a vivir con alegría, una alegría contagiada por el tío Disparate, se lo escuchó decir, qué linda es mi familia, quiero morir en tus brazos y no quedarme solo y conmigo. Pasó un tiempo en un hotel de señoritas junto a cuatro pícaros bomberos, pero quedó libre de sospecha y se lo vio armando un pesebre de amor y paz. Actor, productor, conductor, agente de prensa, artista, recibimos en la emisión 2461 del Sub y Baja el señor Alfredo Monserrat. Bueno, bueno, gracias por la invitación. Sí, pero la verdad que hay cosas que no me acordaba. ¿Dónde las sacaste? Ah, pero las hiciste, ¿no? ¿Dónde están? Sí, sí, todo, todo. ¿Me pasaron bien la info? Pero todo, supongo que habrá un currículo o algo, pero hay cosas que no me acordaba, honestamente. Es que pasa, porque viste que uno no mira para atrás. A los 18 años, yo empecé a los 18 años a laburar. Totalmente. En el viejo Canal 7, en la calle Viamonte. Claro. Y ahí, bueno, empecé y al año ya, en realidad el 75 empecé. Y en el 76 ya era socio de actores. Mirá, bueno. Porque era una tira, no era una tira, era un unitario con Paulina Singerman, Tincho Zavala. Además, trabajar con todas esas figuras, ¿no? Ah, no, no sabés. Mabel Landov, Lavisutti, ahí debutaba Jorge Martínez, Alicia Zanca, que ya habíamos hecho algo, nuevos valores de teatro. Y después de ahí, en esa época, no sé si vos lo llegaste a conocer, que sos muy joven, estaba como... Yo nacía cuando empezaste, justo el mismo año, en el 76. El mismo año, en el 76. Bueno, ese año empecé y ahí estaba Globo Fontanal en el Canal 7. Claro, en aquel canal. En la calle Viamonte. Exactamente. En la calle Viamonte. Ahí se gestaba, enfrente, en el bar Roma. Es decir, siempre estaban, todos iban al bar, pero que era bueno eso. Estaba Lebrino, estaban todos esperando que entraba un productor con el libreto. Claro. Entonces, Globo Fontanal había hecho nuevos valores. Y después, Vivir con Mamá, que fue una sola vez por semana. Y ahí Globo venía y decía, che, está el teatro de Teresa Blasco. Hay para hacer algo. ¿Quién puede venir? Después, este... Ah, tengo algo para vos. El gordo Portales va a ser el viejo Ucha. Das el pibe tranquilamente. Claro, porque además era una época en que el teatro estaba en la televisión. Claro, Jorge Salcedo, Miriam de Urquijo, Teresa Blasco. Todos. Bueno, todos, todos. Ahora, yo me quiero ir un poquito más atrás. ¿A qué jugabas cuando eras chico? Y jugaba un poco a la pelota de trapo, porque vivía en una quinta, en Chivicoy. Mirá. Y jugaba a improvisar. ¿Qué sé yo? Hablaba con los árboles. Porque teníamos una quinta muy linda. Que te podían haber tratado de loco tranquilamente. Tranquilamente. Y yo, che, ¿por qué hablas solo? Y yo, no, no, nada. Me habló el árbol. Hasta que me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque me decían, che, vos estás loco. Y aparte mi vieja me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando solo? No, no, me imagino que... No sabía qué inventar. Claro. Pero sé que ya estaba el tema este de armar historias. Y aparte, claro, armar historias, aparte, ver en cine a los grandes. Yo empecé muy pendejo, pero si se puede decir la palabra. Sí, algo se dice todo. Muy pendejo a ver cine. Claro, esas películas en continuado, que veías todo el cine argentino. Sí, yo me vine a los 13 años de Chivicoy. Vine a hacer el secundario acá. Y trabajaba a mediodía con mis tíos en un restaurante y después estudiaba. Y me iba a los fines de semana al Ateneo de Versace a ver tres películas. Tres películas. Claro, además había mucho cine, había mucha producción. Pero claro. Y estaban todos los grandes. Además se cortaban las calles en un momento. Sí, bueno, al centro todavía no llegaba. Versace iba al cine lineal. Entonces, ahí me ponía corbata, me peinaba bien a la gomina y entraba a ver las películas de Isabel Sarli. Sí, porque si no, no te dejaban pasar. No te dejaban pasar, te pedían documentos. Yo tenía cara de pibe, siempre tuve cara de pibe. Ahora no, ahora ya tengo la cara. La cara que tengo que tener. Es que en el momento tiene que llegar. La cara que tengo que tener. Bueno, y entonces ver eso ahí me fascinaba, me fascinaba, me fascinaba. Sin pensar que en un momento ibas a estar con ellos. Claro, lo veía como muy lejano. Y entonces un amigo estaba estudiando en AMA, la Asociación Argentina de Modelos. Estaba en la calle, me parece, Perón o Viamonte, hace muchos años. Y me dice, ¿por qué no me dice estudiar? Porque mirá, es así, es así. Yo no tengo altura. No, dice, no, pero modelo publicitario. Estaba Chunchuna Villafaña, Karen Pistarini. Bueno. Muchos actores pasaron por ahí primero. Muchísimos. Bueno, entonces ahí hice el curso. Y después, bueno, nada, hice un par de publicidades. Hice una publicidad para, hacía de Papá Noel para Navidad. Pero era para la televisión. Claro, pero esas publicidades. Una publicidad es insano, creo también. Por eso, porque son las antesalas del cine, ¿no? Y además es un trabajo para el actor, donde también tiene que componer. Por mínimo que sea, es una composición. Claro, pero yo no era actor todavía en esa época. Era nato, no sé lo que me salía. Y parece que salía bien porque algunas hice. Entonces, un día me entero que se podía elaborar de extra. ¿Qué es eso de ser extra, no? Claro, no sabía lo que era. Yo quería entrar en esto. Y no sabía lo que era. Entonces, un día estoy en Canal 9 y era una tira que estaba Alberto Martín, Alicia Abruzzo, Osvaldo Brandi y Silvina Arrada. Eran los protagonistas. Entonces yo tenía algunas entradas ahí y me quedaba mirando, quedaba fascinado los decorados, cómo hacían los actores. Cuando, en esa época no se cortaba, cuando memorizaban, cuando, bueno. En un momento se acerca a Silvina Arrada. Los pintaban de negro. Y me dice, ¿a vos te gusta esto? Le digo, sí. Dice, ¿y por qué no estudiás teatro? No hagas más esto. Yo vengo de... Y ya recién casi prácticamente empezaba. Me dice, anda a estudiar con Marcelo Lavalle, que es un maestro de aquellos que han pasado todo. Claro. Pero para quienes no conocen, un grande. Un grande, no recordado, pero pasaron, te digo, normaleando. Todo, no, acá vos sabés que lo mencionan mucho, por suerte. Nacho Quiroz, este, bueno, Grimau y Leonor Manso, yo empezaba. Y yo habían sido dos camadas anteriores. La camada anterior a la mía era Lebrino y no me acuerdo cuánta gente más que Lebrino venía siempre a las clases. Yo soy de la época de Carlin Calvo. Claro, todo ese grupo. Y el Carline vivía pasando Castelar, yo vivía en Ciudadela y nos íbamos juntos en el tren. Claro, mirá. Entonces, bueno, me pongo a estudiar con Marcelo Lavalle y ahí empiezo a darme cuenta que realmente lo que era esto. Hice dos años con Marcelo. ¿Hubo alguna otra profesión antes de esto? Decir, bueno, si quiero estudiar tal cosa o no. No, no, no tenía muy claro. No, no tenía muy claro lo que... ¿Por qué una vez que te atrapa este mundo te atrapa? Sí, sí, no, 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 porque era muy pibe, entonces no, no, no había nada que... Hice todo después porque terminó la malaria, puse negocios, trabajé, trabajaba también, trabajé en una imprenta, pero todo... Es la vida del artista, el sube y baja, no eso no para. Bueno, yo después entré, te digo, por la puerta grande, porque un día me llama Abel Zahenburg, que iba a hacer una obra de Anderbala, una obra que había ganado un concurso en Argentores, y me dice, mirá, era un elenco de actores, tres actores jóvenes y dos actores más grandes. Y una de las protagonistas, la que hacía mi mamá, era Iris Portillo, que es una actriz que trabajó muchísimo. Incluso había hecho radio. Había hecho radio, pero había hecho muchas películas con Sandrini, era la mucama provocativa para la época, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos esa obra, que era Estrella de Barro, y el Colorado, no estoy hablando mucho, pero... No, no, hoy es tu vida. Me detengo. Entonces, el Colorado, el Colorado Ferreira, era el crítico de teatro, y le había hecho las primeras críticas, o le había hecho muchas críticas a Iris, y entonces viene a ser la primera crítica, creo que la tengo que tener por ahí, y donde me destaca. Así que era importante para... Además con todo lo que significaba que el crítico vaya en ese tiempo, ¿no? No, iban siempre. Claro, pero es otra cosa, los críticos estaban formados desde muchas áreas, iban, y cuando hablaban, hablaban con... Hablaban, sí, porque destacaban, había un actor que hacía mi papá, que de pronto decía que le faltaba tal cosa... Se jugaban con lo que decían. Se jugaban, y entonces también yo en la Guerra del Cerdo hice dos cositas chiquitas con Slavin, y Salvador Samaritano, en la revista Radiolandia pone, nace un nuevo valor. Y tenía dos escenas muy chiquitas, una donde le pegaba a Slavin una botella, eso en la cabeza, y la corta la escena esa, porque a los milicos vino... Ah, cierto, la famosa censura. Bueno, y de ahí te digo, tuve mucha gente que me ayudó también. Sí, porque también está eso, ¿no? En este camino del mundo del espectáculo, por suerte hay mucha gente. Hay mucha gente, y yo por eso cuando puedo darle una mano a alguien, se la doy. Le digo, che, anda a ver... No, andá, ¿viste por qué? A mí me ayudó mucha gente. Es eso. Igual ahora que te dedicas mucho a la prensa también, pero el actor siempre está dando vueltas. Sí, a veces me llaman para hacer teatro, que es lo que más me gusta. Porque viste que a veces se olvidan que uno es actor. Sí, pero no tengo mucho tiempo, porque yo creo que a esta altura ya... Yo pasé una etapa muy difícil, porque puse dos negocios, y en la época de Menem me fui fundiendo uno, me fui fundiendo el otro, y me quedé en banda, y hace veintipico de años me llama un periodista amigo, y me dice, mirá, vos sabés que vuelve el Negro Juárez de afuera, y va a reabrir el Café Homero, que estaba en la calle Cabrera, y esto hará veintipico de años, veintidós, veintitrés años. Y me dice, ¿no querés venir a darme una mano con la prensa? Le digo, no, yo no sé cómo decía, no, pero vos conocés a mucha gente, a vos te conoces mucha gente, vení, va, 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 la cuestión que entro ahí. Y ahí empieza el camino de prensa. Y ahí empieza el camino de prensa, y la noche del estreno estaba la Rinaldi, estaba, bueno, Rubén cantaba, Cacho Castaña, entonces eran todos grandes que vos... Que eso sin querer, a ver, el destino lo va marcando, ¿no? O sea, te hicieron pasar por la actuación, conocer todos esos mundos, se fue cambiando la forma de hacer tele, de hacer radio, de hacer cine, pero igualmente los pudiste transitar, esos cambios. Los cambios, sí, sí. Y eso suma para la prensa después. Me suma mucho porque, por ejemplo, yo antes... Los vínculos. Los vínculos, pero aparte antes, por ejemplo, los jefes de prensa, grandes jefes de prensa, no acompañaban a los actores, a los canales, a las radios, y yo había visto, a las notas, yo había visto lo terrible que era para un actor, que llegara y había... No, no es como ahora, ahora directamente, qué sé yo, va a una actriz conocida y le preguntan a quién busca, o no, la dejan entrar directamente. Entonces yo ahí empecé a trabajar y me ayudaron bastante. Germán Crau me ayudó mucho, Pablo Alarcón, Vanelli, que estuvo en mi programa, realmente me dio una mano muy, muy grande. Sí, pero además son personas que también la fueron remando para... Claro, entonces, bueno, y bueno, ahí después estudié con los Aleandros, en la época estaban prohibidos, con Pedro, con Norma, y María y María Luisa, que tenían en la calle San Luis un estudio, y daban clases los cuatro porque estaban prohibidísimos. Y cuando pasó lo de teatro abierto, ¿dónde estabas cuando fue lo de la bomba en el picarero? Y estaba acá, estaba acá, pero no estaba muy... Porque recién empezabas. Sí, pero no estaba muy consciente, yo tampoco estaba muy consciente en el año 76, yo en el 75 entré a trabajar a Canal 7. Claro. Y había mucha gente recomendada, muchísima gente que era recomendada y lo decía, yo estoy recomendado por fulano, yo... Bueno, y Edgardo Cané me llama para... Con todo lo que eso significaba, porque era muy peligroso. Claro, pero no había tomado demasiada conciencia, porque no sabía que pasaba... Nombrar a otro en ese momento era marcado para algo. Claro, además no podía, bueno, después no te podías reunir en lugares, después ahí fui tomando conciencia, parábamos en un lugar en Rodríguez Peña y Corrientes, en un lugar llamado Ondín. Sí. Y ahí este... Vio muchos ahí. Y ahí iba Franchela, iba Carlin Calvo, Grimau, bueno, todos estaban ahí, se reunían a tomar café. Y entraba la cana y todo contra la pared, 4 o 5 los llevaban para averiguación de antecedentes. Difícil momento. Entonces, bueno, hasta pasé también, bueno, el año 76 empiezo a hacer lo de vivir con mamá, ya había hecho otras cosas, por eso soy socio del año 76, y esa época tenía que tener una continuidad, que otra gente no la tuvo, porque si no tenía una continuidad había hecho teatro. Claro, te sacaban. No, no, no te daban el carnet, bueno, te lo daban en esa época por... A mí me lo firmó Rivera López y Brandoni en el año 76. En ese tiempo estaban. Y te lo daban como provisorio. Claro. Y después al año ya te respetaban la fecha de comienzo, pero ya eras socio, soy socio del año 76. Mirá vos. Bueno, y lo hice en meses, porque había una cantidad de aportes. Claro, pero si vos trabajaste mucho de golpe. Claro, porque ahí entraba toda la semana, entraban los bolos, entraban los bolos, entraban bolos del programa ese, entraban de otro programa. Claro, es que además había mucho unitario en la televisión. Había muchísimo. Después pasé a la muerte de cara mujer, división homicidio con el labio, después de hacer la película, un día me hice el labio, andá a verlo a fulano. Y bueno, es más... Es que también había gente, en ese momento ya había gente de cine que pasaba a la tele, ¿no? Sí, no, 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 sí, no, ya estaba toda la gente. Sí, totalmente. Y en homicidio hicimos que lo... No sé, Marito, me parece que también Marito Pacic y el Pato Contreras que venía de afuera, por eso el Pato siempre me dice, che, debutamos juntos. Porque era en la división homicidio... Claro, él debutó con vos ahí, porque ya venías haciendo cosas. Yo ya venía haciendo, él venía haciendo de Chile. Claro, pero acá en Argentina... Y Marito, bueno, nos conocemos con Mario, él había hecho la cocina, había hecho mucho teatro, poca televisión. Exacto, y si tenés que dar tres gracias en esta profesión, desde que empezaste hasta ahora, podés unir, si querés, ¿no? Y a mucha gente, a mucha gente te digo porque te nombré ante el Globo Fontanal, a muchos periodistas, a mí los periodistas me daban mucha bola, me publicaban cositas, hacían notas. Bueno, también Abel Zambul se portó muy bien, como te dije antes, Vanelli. Hay mucha, mucha gente para agradecer. Y después, bueno, después también en la parte prensa. Sí, bueno, eso también. En la parte prensa te digo, bueno, termina esto de... De Juárez. De Juárez. Y me llama Germán Krau, que abrió una escuela de televisión. Que abrió una escuela de televisión. Y ahí él me presenta a otra gente, y ahí me presenta a Vanelli, que yo ya lo conocía, nunca había trabajado, y me contrata por dos años Carlos Lozano Dana, que iba a hacer dos películas. Dos películas y bueno, todo eso. Y ahí empecé. Bueno, pero es el camino hormiga, ¿no? Es el camino hormiga, sí, sí. Hay que elaborarlo y que no frena nunca. No, no, no. Y a jornarse. Y siempre he sido cumplidor, he ido de frente. No, pero además hay algo que está bueno y que todos hablan cuando se habla de la prensa. El hecho de acompañar. Porque hay prensas y prensas. Sí, estar. Porque hay difusión y está la prensa, ¿no? Claro. En este caso es el agente de prensa, el que está ahí con... Claro, y aparte voy a los teatros también, porque me gusta estar, saber quién va, si hubo un invitado, recibirlo. No puedo, a veces tengo... He tenido cinco o seis obras un viernes. Sí, es imposible, pero me voy repartiendo. Es que hay que dividirse más, pero bueno, es así. Claro, pero bueno, sí, me gusta estar, porque los entiendo, a los actores les gusta un poco que les pase la mano sobre el hombro. Sí, es que es un mismo, saber que están ahí, que eso es importante. Ahora, vos mencionabas lo de Juárez y creo que ese fue un momento bisagra de tu carrera. Sí, ahí... Porque hay un cambio, por lo menos... Y ahí sí, un cambio y aparte la necesidad. Claro. Yo tenía dos hijos, me quedé sin laburo y con deudas. Claro, entonces había que buscar. Entonces ahí, viste, nada. Sí, pero se abrió un camino nuevo. Se abrió un camino nuevo. Este, y por eso digo que es bisagra, porque cambia tu eje, pero no deja de lado todo lo demás. Ahora, si hay que elegir dos momentos bisagras más para sumarle a ese, ¿cuáles serían? Pueden ser anteriores o posteriores, no importa. Y dos momentos, bueno, ese momento también cuando tuve que dejar de laburar, porque venía laburando bien, pero cuando nacieron, nació mi primer hijo, ya mi mujer laburaba también, había laburado, ella bailarina, era bailarina, y bueno, ahí tuve que optar por otra cosa. Así que fue un momento, pero no me arrepiento para nada. No, no, pero bueno, tuviste que cambiar también. Tuve que cambiar, hacer un cambio, porque ya ahí venía la cosa más pesada. La responsabilidad. Claro. De la estabilidad. Si vos traes un hijo al mundo, tenés que alimentarlo. Hay una estabilidad que hay que... Alimentarlo, tenía que entrar el mango. Siempre yo hice otras cosas paralelas, pero ya era más fuerte ya tener una familia. Totalmente. Y bueno, eso fue un cambio. Después, bueno, un día me encuentro con el charri, y me dice, che, ¿por qué no vas a los buscas? Dale, que... Bueno, ahí empecé a laburar, laburé los dos años, no con continuidad, pero entraba. Entraba, en los dos años... Eso se entraba a la nueva televisión, ¿no? A la nueva televisión. Ahora hay otra nueva, pero digo... No, aquella era distinta. Pablito, por ejemplo, decía, bueno, mirá, tengo que grabar otro... Grabamos en Pampa, no grabar otro capítulo. Y le decía a Hugo Moser, che, Huguito, dáselo al negro acá que tiene menos, que lo diga él, esto mío, y yo porque estoy voy a memorizar lo otro. Bueno, eso es generosidad. Sí, es generosidad. Pablo es un encanto. Pero que no muchos lo hacen. No, no. Y está bueno mencionarlo a veces porque... Aparte se grababa también, se grababan muchos capítulos. Claro. Porque había distintos exteriores. Bueno, ahí se conoció Nancy y Pablito. Totalmente. Pero además, yo mirando tu currículum, me fijaba que pudiste laburar con grandes directores de diferentes épocas. Y tuviste, pudiste pasar por la época de las mujeres directoras. De Marta Reguera, de Diana Álvarez. Y trabajé con Diana, con Marta y... ¿Con María Herminia no? Con María Herminia. Sí, con María Herminia, sí, en Herencia de Amor. Ah, claro. Herencia de Amor estaba... Porque siempre Pablo me dice, ¿cómo no estuvimos, no nos vimos ese día? Gravé dos días. Y estaba en la escena con Rosa Rosen, María Los Ángeles Medrano y Alarcón. Y me tocó una escena con Rosa Rosen y otra en la historia de María Los Ángeles. Claro, y que eso es lo que me gusta también comentarle para las nuevas generaciones, ¿no? Que no conocieron el trabajo de esas mujeres que hicieron su camino en un mundo de hombres, ¿no? Claro. Grandes mujeres. Sí, grandes pilares de la televisión argentina. Para mí, ejemplos. Yo fui muy amigo de Diana, pero digo, a las demás no las conocí. ¿Pero qué recuerdos tenés de ellas? ¿Con Diana? No, Diana era una mujer muy responsable. Eran directores que, te digo, que no te metían miedo, pero te metían responsabilidad. Ahí no se jodía. No tenían carácter las mujeres. Ahí no se jodía, pero ningún actor jodía. En esa época, cuando yo empecé en la televisión, había que levantarse dos o tres horas antes para ir deshinchado, si fueras a hacer un bolo. Había que ir afeitadito, había que ir preparado. No se podía cortar. No se podía cortar. O sea, que la letra... Ni los protagonistas cortaban. No se podía cambiar. Yo laburé con Migré también en Canal 13, que no sé si hay algo ahí. Sí, pero no cambies nada de una letra de Migré. No, no, no. Una vez le paró a un actor muy famoso, le dijo, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, porque él pensaba cada palabra. Claro. No tenía un porqué. Sí, sí. Se mataba las horas ahí escribiendo y pensando en la palabra adecuada. ¿Cómo se la van a cambiar? Entonces, bueno, yo aprendí mucho más, te digo, después yo estudié con la Acrila también, que súper agradecido, pero era brava. Era brava, era brava. Pero yo aprendí, te digo, mucho, mucho de mirar. Bien. ¿Qué recuerdo, ahora que la nombraste, qué recuerdo tenés de la Acrila? A ver. La Acrila yo estudié en los últimos años con ella. Estaba en la casa del boxeador, que todavía existe. Le veía bien a ella, porque era brava. Sí, pero yo creo... Vos ya la encontraste en la etapa que ya había pasado por la televisión. No, pero estaba... Porque en un momento no quería la tela, hasta que la probó, y digo, ah, qué lindo esto de la televisión. Sí, sí, después hizo Solo 80 con Robertito, ahí se me fue el apellido, que fue a sesión... ¿No era Roberto Díaz? No era Roberto Díaz. Claro. Robertito hicieron el Teatro Olimpia, que estaba maravillosa. Una obra que no se hizo nunca más después. No se hizo una obra que andaría muy bien, no había actrices para hacerla. Sí, creo que Claudia Rapacó lo mencionó, que a ella le gustaría hacerla. Sí, sí, sí. Es maravillosa esa obra. Bueno, no, la acrila era también, era como que vos la mirabas y nada. Yo un día le dije, mire, señora directora, no me sale más. No tiene que salir mejor. Yo sentía que había dicho todo. Y entonces me digo, hasta acá creo que no, no, no. Si yo le estoy diciendo que puede, usted puede. Entonces, pues viene, se para, me pone la mano en el hombro, me dice, cuando él sienta un dolor en los huevos, ahí está logrado. ¿Le duelen? No, no, hay que decirte en esa época. Claro, imagínate. Y bueno, yo aprendí mucho también, aprendí mucho. Sí, porque era muy visceral. Sí, sí, no, no iba muy, muy, mucha gente se iba. Sí, sí, muchos no soportaban a la actividad. Mucha gente no soportaba, había que entenderla. Claro. Pero fue una experiencia, te digo, maravillosa. Maravillosa con toda esa gente que vos conocés y que se preocupe tanto. ¿Y a quién te hubiese gustado entrevistar en Mano a Mano que nunca tuviste la oportunidad y que ya no está físicamente con nosotros? Me hubiese gustado Slavin, por ejemplo, que era un tipazo. Me hubiese gustado Alcón. Me hubiese gustado, qué sé yo, Paulina Singerman, que tenía un humor. Ya eran sus últimos años, ¿no? Pero una mujer con... con tanta historia. Claro, muchos, muchos, muchos que no están, que bueno, me gustaría... Además me estás mencionando mucha gente del cine, ¿no? Del cine y del teatro, Paulina, Paulina y yo vi... La reclamación de ellas, de toda esa gente. Yo vi a Paulina y a Raúl Rossi haciendo el guionista en el Tejado, en el Teatro Astral. Era maravilloso. Sí, aquella primera versión. Después la vi con Pepe y con Goldie Flami. Entonces esa gente que ya no está y que yo la conocí y la traté y la conocí y la conocí como te estoy conociendo a vos ahora. Claro. Pero yo no estaba preparado todavía para decirle lo que hoy le diría. Claro. Porque había un respeto. Pueden preguntar cosas también. Claro. Yo siento que en este momento, bueno, vos tenés un programa también donde entrevistas artistas. Somos parte de ese eslabón, de ese puente entre generaciones, ¿no? Para que nos cuenten las cosas que pasaban antes y que no pudimos vivir. Sí, que la gente quiere escucharlos y además cosas también que no han dicho. Yo he tenido gente en el programa que me ha dicho no se lo conté a nadie esto. Sale una charla como estamos haciendo vos y yo. Es que surge. Yo en una charla, perdón, una charla fría no podría contarte lo que te estoy contando. Claro. Porque me estás me estás llevando atrás. A otro lugar. A otro lugar. Ahora vamos a... Lo mismo que conocer a Sandrini. Uf. No sabés lo que... No, es que además me imagino, ¿no? Digo, yo miraba tu película. ¿Pudiste trabajar con figuras muy distintas? Sí. Con Luis trabajé en dos películas. La última que hizo con... Vivir con la alegría. Vivir con la alegría que allí le dice a Sán que era una de las hijas y tenía tres novios y uno de los novios era yo. Y ya me lo presento. Además habías laburado mucho con Alicia. Con Alicia habíamos hecho televisión. Claro, por eso. Televisión, sí, sí. Otro ser increíble. Era bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y además por dentro. Por dentro y por fuera. Sí, sí, le hemos dado pero una mujer impresionante y muy necesaria en nuestro teatro. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa quiero que elijas a cuatro artistas de cualquier generación pero nuestros para subirlos a un escenario y disfrutar de una buena función. Aunque ya no estén, no importa, podés mezclarlos. Lo decís después de la pausa. Ya volvemos, quédate. Gracias.